Puedo imaginarme lo que viviré conmigo Estoy frente a ti Puedo imaginarme lo que viviré Con tu rostro frente a mí Puedo imaginarme, Señor, y cómo será Al estar junto a ti Puedo imaginarme lo que viviré Con tu rostro frente a mí Puedo imaginarme, puedo imaginarme Puedo imaginarme lo que viviré conmigo 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 Profeta en Piedra. y No, 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 no No, 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 no